¡Suscríbete al canal! De instalación, de duración, etc. Entonces, estamos con él para que nos aclare ciertas incógnitas que tiene mucha gente todavía. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, René. Yo encantado de poder participar con ustedes y aclarar esto, que para mí es muy importante también. Ahorita, Rafa, ya lo agarré cansado porque acabamos de terminar un curso y también viene llegando de dar otros cursos en Argentina y en Chile. Entonces, ¿cómo te fue por allá? Todo excelente, la verdad. Gente con muchos deseos de aprender. Me encanta trabajar con equipos que nunca hayan tocado siquiera un screw y un cutter. Se les está enseñando de una manera bastante positiva para que ellos puedan ejecutar lo más pronto posible, pero ya con algo como debe de ser. Bueno, pues gracias por las preguntas que nos mandaron al Facebook y aquí tenemos algunas. Vamos a contestar 10, pero la idea es a lo largo de varios más programas contestar muchas más incógnitas y ser un poco ya más técnicos y más específicos en cuanto a herramientas, a lo mejor, calidades y todo eso. Muy bien. Y pues mira, la primera que nos mandaron es, era una pregunta larga y medio agresiva, pero en sí se centra en que si me va a costar igual pintar el carro, ¿por qué no mejor lo pinto en vez de envolverlo con mi mil? Bueno, es real. El costo actual por la tecnología con la que poseen los materiales va a ser muy similar a un taller profesional de pintura. Bueno, desafortunadamente los talleres de pintura te ofrecen colores sólidos, no te ofrecen texturas. Hay grandes ventajas de utilizar el vinil. El costo es muy similar o inclusive puede ser mayor el de un material adhesivo, pero la realidad es que el tiempo en el que se entrega, la calidad con la que al final puedes estar observando un trabajo y compararlo con el de pintura es muy, muy competitivo. Yo creo que los dos oficios, las dos formas son excelentes, pero el vinil, que es lo que yo hago, tiene algunos factores a favor en tiempo, calidad y texturas que con la pintura no lo vamos a lograr. Yo en lo personal, en cuanto al trabajo, que a lo mejor ya vieron el video de cuando forramos la combi, yo no quería pintar la combi porque ya hemos restaurado autos antes y la verdad es que una vez que empiezas el proceso de restauración, prácticamente un año o muchos años ya no tienes cargo. Es en lo que se prepara, se raspa, se quita la pintura anterior, se ojalatea correctamente, se pinta, etc. Pasa muchísimos meses, aparte de que el costo ahí sí es muy caro. Una restauración para un auto clásico es muy caro y yo no quería deshacerme de mi camioneta durante tanto tiempo y esta era una buena opción como para volverle a dar vida, como para alargarle unos cuantos años en los que a lo mejor y me decido a olvidarme de mi camioneta por unos años. Entonces esta era una opción que se hizo en dos días y si ustedes quieren ver el video les vamos a poner abajo la muestra de en cuánto tiempo se hizo, creo que en 16 horas se hizo esa combi nada más entre el solo. Entonces esa es una de las razones, no suple una restauración, sino más bien es algo con un poco menor de tiempo y una precisión prácticamente igual, porque mucha gente hasta que no les digo que está forrada la camioneta no se dan cuenta, piensan que es una pintura, incluso el acabado es mucho mejor que muchas pinturas. Entonces también ahí es de suerte de su jalatero que les toque, que pueda igualar una calidad de un vinil. Por ahí, Brené, antes de acabar me encantaría como que hablar un poco de esa leyenda, de ese mito que hay de Pain is Death, eso no es real. La pintura va a seguir, el vinil va a seguir y ninguno de los dos debe de obstaculizar al otro. No vamos a matar ni acabar con la pintura, esta gente es tan valiosa de su trabajo como el nuestro. Sí, como que no hay que ser extremista sin nada, ¿no? O sea, es diferente disciplina y diferente uso lo que se le va a dar. Muy bien. La segunda cuestión que nos mandan es, ¿qué le pasa al vinil si el auto se queda al sol y a la lluvia? Nada, absolutamente nada. Esta es una película que va a proteger la pintura, que si lo aplicaste correctamente, si hiciste todo el proceso que se requiere para este oficio, desde la limpieza, una instalación cómoda con los materiales, un sellado interno con el mismo sobrelaminado, lo puedes estar lavando con máquinas de presión, lo puedes estar dejando al sol el tiempo que sea necesario y no le va a pasar absolutamente nada, porque estos materiales premium ya cuentan con un sobrelaminado de fábrica. Vas a tener problemas con materiales que son más económicos, que no cuentan con esta forma de protección para las tintas, para los colores, y ahí sí podrías estar teniendo problema en un corto plazo. Pero los viniles premium, lo mejor que hay en el mercado, no hay ningún problema con ellos. Sí, está hecho para eso, ¿no? No es... Mucha gente tiene también ese miedo porque yo creo que todos hemos visto, sobre todo en autobuses o en carros comerciales, viniles levantados, tiesos, descoloridos, pero porque a lo mejor no es el material idóneo para lo que se está utilizando, o la calidad, o no está laminado, o muchas otras razones. Mucho tiene que ver el trabajo de los instaladores, lo profesional que hagan su trabajo, los cuidados que hagan para esto, o que tengan para esto. Entonces es muy importante que seamos claros que los grandes problemas que se dan de desprendimientos en esquinas, es porque no hicieron todo un proceso. Se tiene que respetar el proceso y el éxito está asegurado. Y de eso nos enlaza como a la siguiente pregunta que nos mandaron, que es si puedo instalarlo yo con un tutorial y me ahorro al instalador calificado profesional, ¿es lo mismo se puede lograr? Lo he escuchado muchas veces, yo no estoy de acuerdo. Soy una gente que me encanta ver videos, ver tutoriales, se aprende, pero la enseñanza que yo he tratado de desarrollar durante todos estos años es precisamente aquí, en vivo, junto conmigo. Podemos ver algún video que nos muestre lo que se puede lograr, pero la enseñanza que se requiere para este tipo de oficio en particular no se va a lograr solamente con tutoriales. Necesitas estar practicando con alguien que muestre caminos correctos, formas diversas de ejecución para viniles. Hay muchos positivos, pero no hay mejor forma de enseñanza que aquí, que tú lo hagas físicamente y encuentres todo lo que hay detrás de esos videos que son muy buenos, pero hay cosas que se esconden. Y también en cuanto al aprendizaje de cada material, porque cambia muchísimo. Ahora que yo he estado un poco más cerca de lo que son los materiales, cada marca, cada tipo de vinil, si nos puedes hablar un poquito de lo que es un fundido y un calandrado, por ejemplo, se aplican diferente y aprendes a lo mejor uno, pero te falta por aprender mucho. Es muy importante que nosotros entendamos que estos productos que tienen ya una tecnología en la que se ha invertido mucho dinero, como es canales de liberación, como es esto de poder reposicionar los que se deslizan, esto es muy agradable y nos ha permitido a nosotros reducir los tiempos de instalación y trabajar muy cómodos. No todos los productos lo tienen. Estos son productos fundidos. La diferencia principal está en el grosor y en el costo de los materiales. A la venta actualmente existen muchos productos que son calandrados, que son productos accesibles a mucha gente, pero que la seguridad y la tranquilidad que te va a dar un producto como estos, no te la va a dar ese. Por algo es el costo. No hay que malentender. Un producto económico es bueno hasta cierto punto, pero lo bueno, lo mejor siempre va a costar. Y hay que buscar tener todas las opciones y que el cliente decida. No imponer una en particular. Tener opciones y para mí siempre va a ser más cómodo trabajar con este tipo de materiales porque lo disfruto demasiado. Lo puedo controlar muy fácil y con los otros materiales voy a estar sufriendo, no lo voy a disfrutar tanto y puedo cometer errores, que con estos es más difícil. Y la siguiente pregunta que nos mandan es ¿cuánto dura? Y eso te lo pregunta muchísima gente de ¿y cuánto me va a durar? Ok, sí, es muy real. La pintura también depende de la calidad de pintura. Te va a durar hasta cierto tiempo. Los productos premium te pueden durar, dependiendo del producto que tú estés utilizando, mínimo dos años y hasta siete u ocho años, dependiendo también de los cuidados que se les den a los autos. Yo sí creo que es un tiempo bastante suficiente, bastante bueno para poder estar mostrando una nueva imagen para tu vehículo. Entonces el tiempo depende mucho de la calidad del material que uses. La siguiente, en temperaturas extremas, ¿qué le pasa al vinil? Si vives en el norte que llegan arriba de los 50 grados o si vives en alguna de las ciudades como en Toluca que las temperaturas bajan mucho, ¿qué pasa? Para cuando ya el vinil está instalado, no hay ningún problema. Si tú tuviste todos los cuidados e insisto, hiciste todo un proceso de trabajo para poder instalarlos, el frío va a darte problemas o el calor cuando estás ejecutando el material. No es lo mismo instalar un producto en la Ciudad de México en invierno, a ciertas horas de la noche cuando hace mucho frío, hacerlo en Tijuana, en zonas que estamos bajo cero. Hay que tener ciertos cuidados en el manejo al momento de estar instalando, pero no cuando ya está instalado. Ahí no pasa nada, no hay de que se desprenda, no hay que se decolore, siempre y cuando utilices productos premium. Los productos que son calandrados más económicos sí te van a dar problema porque no tienen la capa que cubre las tintas y eso con el paso del tiempo, tal vez los meses, se va a empezar a decolorar. Tú vas a tener hoy un producto calandrado instalado hoy con una apariencia increíble, pero seguramente en unos meses vas a empezar a notar una decoloración, un tono ya distinto a lo que tú observaste por primera vez y esto es porque no se tiene el sobrelaminado. Si tienen el sobrelaminado, hay más durabilidad sin ningún problema. Y también la calidad con la que lo hayan instalado, ¿no? Si a lo mejor no existe un proceso completo y lógicamente lo vas y lo paras al sol al otro día, pues quién sabe cómo te va a ir, si está sobreestirado el material. Es muy notorio, muchos de los problemas que se dan en las instalaciones de autos con vinil son los acabados. La calidad y el tiempo que tú le das a esas zonas críticas como las esquinas, como los hundimientos, es la clave. Muchas veces se ven ahí problemas de arrugas en esquinas o de que se levantó el material porque no hicieron una técnica cómoda de ejecución y lastimaron el material o no hicieron todo un proceso al final de aplicar el material. Hay un punto clave que después estaremos hablando a detalle, pero si tú haces todo un proceso, no vas a tener problemas, solo respeta un proceso completo. Ok, la que sigue, nos preguntan que la base sobre la que se va a aplicar, ¿qué preparación debe tener o se puede instalar sobre cualquier cosa y el resultado va a ser el mismo? No, sí hay que tener cuidados, como se da con la pintura. El vehículo debe de estar descontaminado, la pintura debe estar en excelentes condiciones. Si hay daño, si hay óxido, esto va a afectar la adherencia. Si hay primer y no hay una protección sobre ese primer, vamos a tener problemas. Lo mejor es estar trabajando con pinturas perfectas, descontaminadas y sobre todo de agencia. Que sean pinturas que se hayan trabajado con un curado de tiempo suficiente, de alto nivel o de alta calidad. Eso es lo mejor para instalar viniles. Si hay daño, ya que un vehículo no es nuevo, que tuvo algún problema de accidente y se repintó, hay que tener muchísimo cuidado para no dañar el auto. Si es probable que exista algún problema, si la pintura no es original y si las condiciones del vehículo no son las idóneas. Y eso nos puede enlazar a otra de las preguntas que dice si no afecta la pintura al momento de remover el vinil, por ejemplo. Ok, no, si es un producto que se ha fundido. La cuestión aquí es el adhesivo. Hay productos económicos muy usados en el mercado mexicano que cuando tú retiras el material se queda el adhesivo que se desprende del plástico. Este adhesivo es tan agresivo que se queda ahí y es probable que sí tengas que limpiar con algunos solventes para tratar de, no sé, retirar este adhesivo con cuidado, pero hay que deshacerlo porque es una capa gruesa y dura. Entonces eso sí puede afectar el vehículo. Si nosotros utilizamos productos fundidos, cuando retiramos el producto no queda adhesivo. Entonces no daña la pintura cuando es un producto premium, pero sí lo va a dañar si es un producto de baja calidad y por este tipo de razones. Y aquí otra que a lo mejor ya medio parcialmente se respondió. ¿Por qué la diferencia de los precios de vinil que luego encontramos unos que son el metro a lo mejor en 300, 200 pesos y otros pueden llegar a lo mejor hasta más de 2,000 pesos? ¿Por qué esa diferencia? Sí, se basa simplemente en la tecnología con la que cuenta el material. La calidad del producto, el país de origen y la diferencia está también fundamentada en el tiempo que te va a hacer, te va a llevar a hacer un trabajo con un vinil económico o calandrado a lo que lo puedes lograr con un vinil fundido. Todo es eso, la gran diferencia está en la fabricación, en la calidad del producto y la tecnología con la que cuenta. Ok, nuestra siguiente pregunta va en cuanto a cuando ya está el vinil aplicado, ¿cómo se debe de cuidar? Si se puede pulir, si se puede encerar o ¿cuál es lo que tenemos que hacer sobre el vinil? Hoy en día ya existen productos cerámicos, algunos líquidos que pueden ayudarte a proteger el vinil. Es real, hoy en día se está utilizando en todo el mundo con excelente resultado. Entonces podemos confiar si es el producto correcto, si es la cera, si es el líquido, que sea especial para vehículos y especial para vinilos. Hoy en día existe en el mercado mundial y son excelentes productos para que esa apariencia que hoy tienes, que acabas de recibir tu vehículo, permanezca por un tiempo considerable, inclusive se incremente el tiempo de vida, porque como estos productos encapsulan los viniles y evitan que se rayen fácilmente, que se impregne el polvo fácilmente, entonces es excelente y sí es una excelente opción disponible actualmente. No, y de hecho también ya el vinil ya puesto, yo no pensé hasta que lo tuvimos instalado en la combi, de hecho este es el vinil que utilizamos en la combi, cuando lo lavas parece que fuera una pintura nueva, no importa las veces que lo has lavado, sencillísimo de limpiar y no requieres de gran cosa, no es tan delicado como uno se imaginaría, porque muchas veces no, y qué tal si pasas por una rama y se raya, de hecho es mucho más resistente a ese tipo de cosas que una pintura, una pintura hemos visto que hasta con limpiarla con un trapo que no está completamente limpio ya rayaste la pintura y en esto yo no he tenido ningún problema, ¿no? Es cierto, René, y la verdad es que es maravilloso el vinil, nosotros que estamos inmersos en este mundo del vinil, creemos mucho en él, lo amamos y lo respetamos también, por eso tratamos de aplicarlo de una manera cómoda para que él nos ayude a conservarse por un tiempo. Sí, la siguiente es, si solo se puede hacer cambios de color en los autos o qué personalizaciones se pueden hacer en el vinil. Se pueden hacer infinidad de cosas, todo depende de tu imaginación y la creatividad que cuente tu equipo creativo, ¿no? Nosotros buscamos siempre innovar, buscamos siempre meter ideas nuevas a toda la gente en Latinoamérica, tratando de que ellos se atrevan. Nosotros hemos encontrado un sinfín de usos para el material, existen impresos, existen cosas con textura, se puede forrar lo que tú quieras, de la forma que tú quieras. El vinil realmente es una opción muy amplia de posibilidades de las que podemos lograr con él. Pues con eso completamos estas preguntas de la primera, nuestra primera emisión de tratar de romper los mitos alrededor del vinil y de la disciplina del rap, y que los vayan conociendo un poco más. No se trata de que cambien su opción de restaurar un carro con pintura o de querer repintar su auto, porque hay veces que no es necesario repintarlo. Si ustedes tienen autos nuevos, pues no lo van a querer repintar. Esta es una opción a lo mejor para cambiar un poco el lastido de verlo diario igual. Y de hecho hasta en las agencias, ahora muchas agencias están utilizando autos forados y eso lo están vendiendo para que vean lo confiable que puede ser. Completamente de acuerdo. Bueno, esto hoy en día está teniendo más demanda, más aceptación, y lo importante para nosotros los instaladores es ser muy profesionales, cuidar hasta el mínimo detalle para que la gente siga consumiendo nuestro trabajo, estos productos que son maravillosos, y todo depende de nosotros. Pues sí, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de desvelar más mitos de los que hay sobre este material. Si ustedes tienen alguna pregunta en particular, pueden mandárnosla por Facebook, por Instagram, por los comentarios de YouTube. Las redes sociales de Rafael están como Rafael Munos Morales en Instagram. Lo pueden encontrar en Facebook también. Igual a mí como Rana Chilán, en donde quiera aparezco. Y vamos a tratar de presentarles otras opciones, a lo mejor tipos de herramienta. Vamos a tener una charla también con un diseñador especialmente de rap, que no es lo mismo diseñar a lo mejor un muro, o un logo que diseñar un acabado ya para un auto. Entonces, vamos a tratar de cubrir varios temas y nos encantaría que nos ayudaran ustedes con las dudas que tengan. Por supuesto, por acá los vamos a estar. Muchas gracias y gracias Rafa. No, no, a ti estamos. Aquí nos estamos viendo. Con suerte a todos. Gracias.